Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. En la mañana de este miércoles se presentó un accidente de tránsito sobre la vía entre Mediacanoa y el municipio de Yotoco. En el hecho falleció una persona. Un nuevo accidente de tránsito ocurrió sobre la vía que de Mediacanoa conduce al municipio de Yotoco. En esta ocasión, una motocicleta tipo B-Wiz, al parecer, colisionó contra un vehículo de carga pesada. Llevando a la peor parte quien se movilizaba en la moto y quien falleció en el lugar de los hechos. Este caso se suma a otros que sobre esta vía se han presentado en el presente año. Ya sea por imprudencia de los conductores o por microsueños, los cuales han dejado víctimas fatales. Uy, de Anortado Loaiza, Ceres Noticias Buga.